Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Hago este vídeo súper rápido porque vamos a empezar la temática de brujas Y todo el tema de brujería, que es una nueva sección en el canal aparte del tarot Y como no, como no, lo iba a empezar yo en el mes de octubre Que es el mes tótem para estas cosas Pues nada, vamos a empezar Pues bueno, como no iba yo a empezar en el mes de octubre Bueno, lo puedes estar viendo en cualquier fecha del año Bueno, total, para no enrollarme, que me conozco Que me conozco, os voy a decir simplemente lo que es una bruja No hay que confundir brujería con mago Que ha hecho mucho daño a la televisión y los juegos en este universo El mago es el que utiliza las ilusiones como sacar un conejo de una chistera Ese es el mago Pero el brujo o la bruja es quien es Energéticamente, con materiales normalmente El poder cambiar o el poder de la atracción, diría yo Mejor dicho Mejor dicho El poder de esa atracción del universo Por eso, para atraernos cosas O para llevarnos a ciertos puntos También las brujas suelen utilizar mucho Suelen utilizar también artes como el tarot, la bola Las runas Para hacer lecturas del futuro, pasado O situaciones presentes que estemos viviendo El brujo o la bruja En este caso me voy a dirigir como brujas Porque al ser yo mujer y al no tener a nadie delante Voy a denominarlos a todos como brujas Las brujas son bastante mitificadas Siempre se las suele poner en una casilla muy cuadrada Muy fuera de las religiones Y siempre dentro del paganismo De las religiones paganas Pero eso es mentira Y en otros vídeos ya lo hablaremos Pero también hay brujería dentro de la religión cristiana Apostólica, romana Para el que me esté viendo Sí, y los cristianos utilizan muchas artes brujerilas Que ya lo desmitificaremos en otros vídeos Que sí, que sí Que también lo utilizáis En serio Una pequeña pista Para que ponéis una vela a un santo Es un tipo de brujería Pero bueno, vamos a otro tema que nos incumbe Que eso ya lo iremos desenroscando por el camino Pero volviendo al tema de las brujas Sí que es cierto que la bruja particularmente Le atrae mucho el color negro Pero no porque sea el color de su alma O esté casada con el diablo No, no nos engañemos El color negro suele ser un color muy bueno para la protección Y más cuando te dedicas Si te dedicas a cuerpo y alma A la brujería Y solamente tu vida depende de la brujería O sea, el parné Pues siempre estás pues haciendo pequeñas cosas Y necesitas protegerte Y una manera muy buena Es con el color negro Que es síntoma de protección No de que esté casada con el diablo ¿Vale? Vale Entonces pues aparte de que te hace súper delgada Súper guapa Y te hace una figura muy bonita Aparte de eso Que todas lo utilizamos para eso Pero aparte es muy bueno Lo siento más Lo de la famosa escoba de la bruja La famosa escoba de la bruja Como te estás dedicando todo el tiempo a eso O cuando te haces algún tipo de ritual Una de las cosas que tienes que hacer Sí o sí Es limpiar tu casa Por eso La famosa escoba El gorro Ya entraremos en otro nivel Maribel Pero es de la época victoriana Y aparte de todo eso Ya os iré hablando más De las cuestiones estas Todos los símbolos de la brujería Viene de antiguas religiones Y de otros métodos Pero bueno Eso también lo hablaremos en otros vídeos Voy a decir mucho esta frase Os habéis percatado ya Pero lo que es una bruja Realmente es una persona Que es como un pianista Que sabe tocar ciertas teclas Que forma un sonido Y ese sonido a su vez Una melodía Pues una bruja sabe utilizar Varios elementos Y sabe cómo utilizar Esos elementos Para utilizar la ley De la gravedad Que realmente Es el misterio de la situación Lo que hace en sí Esa persona Y bueno Pues eso es una bruja Una persona Que sabe perfectamente Cómo manejar una situación Para atraer Energéticamente Otras cosas ¿Qué pasa aquí? Que es muy 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 sencillo Simplemente Utilizan la ley de la atracción Para que todo ello se dé Aparte de que utilizan otras religiones Utilizan dioses paganos Realmente Realmente Los símbolos Son muy sencillos No Muchas veces Las brujas El 80% Pertenecen a ciertas Vienen de ciertas estirpes Y la brujería En sí La puede practicar Cualquiera O cualquiera Practicamos Pequeños rituales Pequeñas cosas Que nos dan Una seguridad Y hace que Hagamos O atraigamos Lo que queramos Si cualquiera Puede ser Brujo o bruja Sí Con Mucho tiempo Evidentemente Sí Hay personas Que tienen Mayor capacidad Y hay personas Que les cuesta más Pero al punto Podemos llegar A ese punto Yo creo que Casi todo el mundo Simplemente Nos tenemos que poner A ella Y sin más Yo ya termino aquí Porque además Se me ha terminado La batería Que muchísimas gracias Por estar ahí Que nos vemos Muy pronto En los siguientes vídeos Dadle muchos me gustas Recordad que me podéis Seguir en patreons Que tengo un Que hay en patreons Vamos a empezar Algo muy chulo Que ya lo vais a ver La semana que viene Y todas mis redes sociales See you tomorrow Recordad Ay que se me acaba la batería Recordad Patreons Abajo Nos vemos En estos días Brujeriles Adiós